La selección de gimnasia de trampolín del Club Levique Coatzacoalcos continúa con su etapa preparatoria rumbo al Campeonato Nacional de la Especialidad. Es por ello que el grupo compuesto por nueve femeniles acudió a la Copa Lluvia de Estrellas efectuada en Santiago, Nuevo León, competencia que tomaron como fogueo y donde la mundialista Ivana Casanova, de la categoría 17-21 años, logró reunir 13 medallas de plata. Competí con niñas de bastante trabajo, es mi primer año en la categoría en la que estoy, 17-21, y para el poco tiempo que llevo practicando, después de un contratiempo que tuvimos, me fue muy bien. Ada Aurora Puig, coordinadora del centro, apuntó que el conjunto cuenta con un buen nivel, mismo, que tratarán de mantener rumbo a los próximos eventos de relevancia. La competencia en la que fuimos es de fogueo, esperamos que ya estamos en una etapa competitiva, vayan subiendo su nivel hasta lograr su máxima participación en la competencia al pico, que es la Olimpiada Nacional. El Campeonato Nacional se efectuará del 4 al 12 de mayo en Querétaro. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.